Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. En las instalaciones de la Fundación Hospital San Pedro, estudiantes de los programas de enfermería y de terapia ocupacional de la Universidad Mariana desarrollaron una jornada lúdico-académica para enseñar al personal de salud, como a pacientes y familiares, el correcto lavado de manos. Estamos en la jornada institucional de lavado de manos, muy importante para nosotros porque a través de nuestras manos podemos tanto combatir las infecciones como también transmitirlas. El lavado de manos es una forma de autocuidado, nosotros debemos lavarnos las manos para evitar transmitir infecciones tanto a nuestros pacientes como a nuestras familias. En esta oportunidad nos hemos querido unir a la Fundación Hospital San Pedro con el programa de enfermería y terapia ocupacional en hacer una sensibilización al personal asistencial de este hospital en el cuidado de nuestros pacientes a través del lavado de manos. El hospital ha venido trabajando por la seguridad del paciente, encaminados en la acreditación del hospital. Lo que pretendemos con la primera jornada institucional de lavado de manos es incentivar a nuestros trabajadores la buena práctica de lavado de manos, la adherencia a la buena práctica de lavado de manos y disminuir con esto las infecciones asociadas a la atención en salud. De forma frecuente, docentes y estudiantes del programa de enfermería adelantan estas capacitaciones para fortalecer la seguridad y la prevención dentro de los centros de salud. La Universidad Mariana se ha comprometido con nosotros en traernos los estudiantes para aprender acá en el hospital, entonces son una herramienta de trabajo para nosotros. Junto con ellos, con el programa de enfermería y de terapia ocupacional, hemos desarrollado esta jornada institucional de lavado de manos. La actividad fue acompañada por una de las agrupaciones musicales de la Universidad Mariana que amenizó la presentación que realizaban los estudiantes del programa de enfermería. La jornada que estamos realizando en este momento es sobre el lavado de manos y la higienización de las manos, entonces en este momento pues les voy a demostrar cómo se realiza la higienización de las manos. Entonces, la higienización de las manos es con alcohol glicerinado, primero que todo se van a frotar las palmas, vamos a más o menos 10 veces las palmas, después pasamos dorso con palma, 5 veces de un lado, 5 veces del otro. Después de eso son entre los espacios interdigitales, muy fuerte, 10 veces también se debe realizar este procedimiento y después se va a hacer como un rasgado entre las dos manos, debe ser muy fuerte. Después de esto en el dedo pulgar, 5 veces, pasamos al otro lado que son 5 veces y después de esto es el dorso con los pulpejos de los dedos, lo vamos a realizar 5 veces y 5 veces. Entonces, de esta manera ya está realizado la higienización de las manos de una forma adecuada. Es importante conocer que la higienización de las manos se la realiza en 5 momentos, hay 2 antes y 3 después. Antes del contacto con el paciente, antes de realizar cualquier procedimiento, después del contacto con el paciente, después de tener contacto con fluidos corporales del paciente y después de que hayamos estado en el entorno del paciente. Queremos con esto dar calidad de atención a nuestros usuarios, específicamente en la seguridad del paciente, o sea, mientras nosotros nos lavemos las manos, es una oportunidad muy buena para dar calidad de atención y evitar que las infecciones interhospitalarias sigan en la fundación. Recuerden que del 9 al 12 de abril, San Juan de Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia, los espera. En el cuarto encuentro colombiano de estudiantes de terapia ocupacional, uniendo conocimientos, enlazando experiencias. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.umariana.edu.co o comunícate al 731-4923, extensión 148. ¡Gracias!